Quedarse. Este verbo se conjuga de manera reflexiva. ¿Cómo conjugamos un verbo reflexivo? El pronombre y el verbo coinciden, la misma persona. ¿Sí? Me quedo. Te quedas. Se queda. ¿Vale? Siempre es la misma persona, el pronombre y el verbo. Es reflexivo. Porque tú realizas la acción y tú recibes la acción. Por eso es la misma persona. ¿Vale? Quedarse. Quedarse significa to stay somewhere, to stay over, por ejemplo, or to remain in a place. ¿Vale? Por ejemplo, ¿quieres venir conmigo? No, yo me quedo aquí. ¿Vale? Do you want to come with me? No, I'm staying here. ¿Vale? Staying. Quedarse. ¿Sí? Me quedo aquí. Quedarse con. Quedarse con alguien. I'm staying with someone. No, yo me quedo con María. I'm staying with María. ¿Sí? Me quedo con María. Quedarse también con cambios. Con cambios, con cambios. Ok. Here this verb would be part of the verbs of change. Ok. So, we've talked about this. There's a link. Verbs of change and quedarse would be part of one. So, quedarse, vamos a usarlo con cambios físicos o mentales. Por ejemplo, uno muy común, quedarse embarazada, to become, ok, to become pregnant, quedarse sordo, to become deaf, quedarse ciego, to become blind, quedarse calvo, to become bold, ok, etc. ¿Sí? Cambios físicos, permanentes o no, y cambios mentales también, ¿sí? Y parte de estos verbos de cambio y becoming, quedarse también sería to be left with a feeling, ok, or with an expression. Por ejemplo, él se quedó muy triste. So, he became very sad, or he was left very sad after hearing the news, for example. O ella se quedó muy contenta. She became really happy, or she was left really happy after knowing whatever she learned. ¿Sí? Ok, so quedarse also with a feeling. And that's how you left after you've heard something, or you've seen something, and that's how you've become, or you've been left after that. ¿Sí? So, again, part of the verbs of change, to become. Now, quedarse con, quedarse con, quedarse con, quedarse con, to keep something. Oh, yo voy a quedarme con ese, I'm going to keep that one, ¿vale? Yo me quedo con uno, I'll keep one, ¿sí? Me quedo con uno. So, to keep something. Quedarse con, quedarse con, y lo usamos normalmente con cosas relacionadas con memoria, como No me quedé con su nombre. For example, if someone tells you their name, and you don't retain it in your memory, and you say, Oh, it's not left in my memory. I didn't keep it in my memory. No me quedé con su nombre. Ok? I wasn't left with his name or her name in my memory. Or, someone's face. Oh, no me quedé con su cara. ¿Cómo era? So, I wasn't left in my memory with his or her face. I can't remember him. ¿Sí? So, it's usually about names, or faces, ok? Or a phone number. It's after someone has told you it, and you don't remember. You didn't keep it. ¿Sí? And the last one, el último, quedarse con, también, con. Este es coloquial. Quedarse con alguien. Quedarse con alguien, coloquialmente hablando. Significa to mess with someone. In a, like, to kid someone. So, in a joking manner. So, if you say, ¿te estás quedando conmigo? Are you kidding me? Are you pulling my leg? Ok? That's quedarse con alguien. Oh, no, me estoy quedando contigo. So, I'm staying with you, which means I'm pulling your leg. Ok? I'm staying with you. I'm staying with you. Vale, entonces, quedar, quedarse, ¿sí? Venga, un pequeño test. Vosotros decidís si es quedar o quedarse. Y después vamos a conjugar el verbo. Venga. Adiós. Adiós.